Hoy venimos a comer, por primera vez, no me había tocado, al rancho del medio, que es donde tenía José Alfredo a echarse su carne, su cecina. Hoy tengo que echar la cecina, por supuesto, para sentirme como José Alfredo. Y la vista está sensacional. Esta es la carne que comía José Alfredo y que le encantaba, de aquí de la sierra. Está buenísima. Estamos en la sierra de Santa Rosa, pero estamos en el rancho en medio. Yo creo que ya les voy a pedir que me den un sueldo, porque ya le hice mucha promoción. Me acordé de José Alfredo. Me estoy enterando que la carne de esta cecina es de venado. Y eso ya no me gustó mucho porque siento que me estoy comiendo a Bambi. Está buenísimo, pero a Bambi o a su mamá. No. No. No.